El mismo Dr. Víctor Figueroa llega a este segmento de Salud Mental en Impecable Radio. Siempre con la colaboración de nuestro psiquiatra de cabecera, el Dr. Víctor Figueroa. Doctor, ¿cómo está usted? Buenas noches, Manuel. Buenas noches, público. Aquí súper contento de estar contigo como cada último martes de cada mes. Cierto, de verdad que sí, ya es una cita, doctor, que la gente la espera y se nutre de todas las informaciones que tenemos. Sobre todo, como usted y yo veníamos conversando en este mes de octubre que ha sido catalogado como el mes de la salud mental en pos de que a mediado de mes se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. Así es. ¿Cómo ha ido el mes en ese tipo de actividades, doctor, en términos de salud mental? Usted, que es un galeno experto en la materia, ¿cómo puede, vamos a decirlo así, clasificar el mes de la salud mental en términos de avances? ¿Qué tenemos en República Dominicana que podamos exhibirlo? Bueno, fíjate que el día 10 se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. Sí. República Dominicana ya desde unos añitos está tratando de romper paradigmas para poder visibilizar aún más esta situación que no solamente afecta al país, sino al mundo. Todavía falta un trecho importantísimo por recorrer. Habemos muchos profesionales comprometidos, tanto en el área pública como privada, para dar el servicio. Y bueno, las autoridades también han mostrado la disposición de sumarse a esta iniciativa de lo que es la salud mental del pueblo dominicano. Hemos avanzado, pasos pequeños, pero entiendo que a medida que vayamos concientizando más el pueblo a las autoridades podemos ver un mayor desarrollo y verdaderamente una salud mental de mayor calidad en el pueblo dominicano. Excelente. Mira, eso es un buen dato. Usted sabe que en algunas ocasiones la gente, esto como paréntesis, la gente nos pregunta, sí, vamos avanzando, pero las personas enajenadas mental que ya tienen ese cuadro muy grave, ¿existen lugares en donde nosotros podemos llevarlo que se pueda darle un cuidado? Aquello que se llamaba el 28, que yo sé que todavía existe, pero que cambió de nombre, ¿todavía uno puede confiar en ese tipo de instituciones? Lo que sucede es que el modelo cambió. Ya no existe el manicomio de antes, que básicamente era un almacén de guardar personas. Ahora es un centro de rehabilitación psicosocial. Parte del proceso que debe desarrollarse en el área de salud mental es, aparte de la unidad, es intervenciones en crisis en todos los hospitales, ampliar esa red de rehabilitación psicosocial y viviendas tuteladas, principalmente en sectores, para dar una integración psicosocial a la ayuda de ese paciente con un trastorno mental severo. Ok. Porque hay que incluir también a la población, porque no, que el 28, que lo quitaron. Que el manicomio. Eso no resolvía nada, era un almacén. Cierto. Ahora, hay que dar una respuesta. Y esa respuesta ya debe acelerarse para no quedarnos muy detrás de lo que exige verdaderamente el mundo actual. Excelente. Amigos oyentes, el doctor Víctor Figueroa, psiquiatra de Impecable Radio, está con nosotros. Si usted quiere hacer alguna pregunta, puede hacerlo al 809-682-9850. 809-682-9850, la vía telefónica local. Si quiere escribirme por WhatsApp, ¿verdad? Para mantener el anonimato, también lo hacemos. 829-557-2346. Doctor, dentro de la salud mental, hay una, vamos a decirlo así, una condición que es una de las más comunes que podemos visualizar y es el tema de la depresión. Cualquiera, cualquiera que dice estoy deprimido, tengo depresión, inmediatamente como que lo tienden a asociar a que se va a hacer daño, a que se va a suicidar, a que va a querer acabar con su vida. O sea, como que, wow, eso genera una alerta. ¿Cómo nosotros, los simples mortales, podemos manejar eso de la depresión dentro de la salud mental? Fíjate que 280 millones de personas en el mundo sufren depresión. Uf. Un dato importantísimo. La segunda mayor causa de discapacidad en el mundo luego de las enfermedades cerebrovasculares. ¿Cómo? Ahora bien, la depresión es un trastorno multifacético. Ok. Nosotros estamos, el pueblo principalmente, entrenado en entender que la depresión es solamente el ánimo triste, no duermo bien, no como y la idea suicida, pero no. La depresión se puede enmascarar y presentar de distintas maneras. Hay una depresión que se pudiera denominar como depresión atípica, que es todo lo contrario. El paciente, en vez de dormir poco, duerme mucho. En vez de ponerse delgado, come de más. Uf. En vez de perder el peso, puede engordar. ¿Cómo? Y el tratamiento de abordaje, más allá de que se utilizan medicamentos y la psicoterapia, varía en algunas cosas. Ok. Pero no solamente se queda allí. Muchos pacientes, su primer síntoma ni siquiera es el psíquico ni el emocional. ¿Tú sabes cuál es, Manuel? ¿Cuál es? El físico. ¿Cómo así? Hay pacientes que llegan a distintas especialidades médicas con dolores inexplicables y cuando le hacen todos los exámenes correspondientes de laboratorio, el médico le tiende a decir, usted no tiene nada. Es verdad. Y eso es un error. Sí. Si tiene algo, pero no por esa especialidad médica. Exacto. Cuando llega a psiquiatría, nos damos cuenta que los primeros síntomas que se manifestaron fueron los somáticos. Como por ejemplo, un brote de la piel, por ejemplo. Sí. Problemas en la piel, dolor de espalda, dolor de cuello, diarrea, inexplicable. Ahora, se lo imaginó. Ah, no está somatizando. No, no. No es que está somatizando. Es que tu sistema nervioso central está de manera constante, hiperactiva, y empiezas a cocinarte en tu propio estrés. Y obviamente eso afecta el cuerpo completo. Ya. Y eso es importante que la gente lo tenga pendiente. Si usted o algún familiar que presente estos síntomas que acabo de describir aquí, es importante que busque la ayuda, no se estigmatice al paciente ni se discrimine y mucho menos se le maltrate. Excelente dato, doctor, porque es una realidad lo que usted acaba de señalar. El doctor muchas veces cuando no encuentra dentro de su especialidad la razón por la cual tú estás yendo a la consulta, le dice no tienes nada o el legendario estrés. Eso es que tú tienes estrés. La palabra estrés significa que algo no anda bien. Todos los seres humanos necesitamos un grado de estrés para conseguir un objetivo y planificar y lograr las cosas. Pero cuando ese estrés se mantiene sostenido en el tiempo, obviamente te enfermas. Lo vemos también con pacientes con trastorno de ansiedad, trastorno de pánico, que muchas veces llegan a media madrugada a una emergencia y cuando lo evalúan a nivel cardiovascular no tienen nada y algunos médicos, no todos le dicen, usted no tiene nada. Ya tú sabes cómo sale ese paciente de allí escandalizado pensando que verdaderamente perdió la razón y no es así. Claro. Hay una explicación biológica, psicológica y social que explica esos síntomas. Ok, mira, es un buen dato. Con relación a ese tema, tomando en cuenta, doctor, que la depresión pudiera reflejar cualquier tipo de situación diferente, uno como ignorante, vamos a decirlo así, uno tiende primero que todo a ir a donde ese médico especialista que pudiera ser el dermatólogo si es de la piel. Ok, pero si sale que no tenemos nada, ¿usted recomienda inmediatamente hacer una especie como de análisis psiquiátrico o psicológico o cuál sería el paso que debe dar el paciente? Fíjate, está correcto que pueda ir a la especialidad correspondiente al órgano que identificó que está afectado. Exacto. Incluso si llega a donde mí primero, aunque yo lo trate, yo también lo mando a descartar que no haya otras condiciones médicas que pudieran estar explicando su cuadro psiquiátrico. Tenemos una llamada, doctor Pérez. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Aquí está Alexander Jiménez, doctor Víctor Figueroa, psiquiatra. Cuéntale. Un saludo, doctor. A la orden. Usted está al lado de un gran hombre, se llama Manuel Rivera. Así es. Gracias, hermano. Doctor, una persona que repita mucho las cosas, tiene algún problema, algún problema que está, sea repetitivo siempre con lo mismo. ¿Qué edad tiene la persona? Tiene alrededor de 70 años. Ahí habría que revisar si no está teniendo alguna falla de memoria per se e indagar que no sea el principio de algún deterioro cognitivo. Porque hay que indagar que esa persona no esté repitiendo porque se le olvida muy rápido y hay que explorar también cualquier cuadro afectivo, diga si ansiedad, depresión o algún problema, que pudiera también estar entorpeciendo el procesamiento de esa persona. Excelente. Gracias, Alexander Jiménez, por participar. Tenemos otra llamadita, doctor. Buenas noches. Sí, bien. Doctor, rápidamente, dos inquietudes. A ver. ¿Por qué en Suiza, Japón, países desarrollados, se reportan tasas altas de depresión? Esta es la primera. ¿La segunda? Sí. Y también, doctor, por ejemplo, usted especialista, si ha visto necesidad de recurrir a otro especialista o un psicólogo, a veces tiene que recurrir a otro psicólogo o esa misma herramienta que él aprende, la aplica en una situación de problema personal, gracias. Buena pregunta, profesor Maldonado. Excelente. Óyeme, Maldonado, home run con la base llena. Sí, bueno, lo primero es que en los países desarrollados tienen un mejor sistema epidemiológico que el nuestro y por ende captan aún más la prevalencia e incidencia de estos trastornos mentales. Nosotros todavía, lamentablemente, tenemos muchas debilidades al respecto. Claro, también son sociedades más individualistas donde el suicidio pudiera ser o un trastorno depresivo, ansioso, pudiera notificarse o verse mucho más que sociedades colectivas como las nuestras. Pero en países del tercer mundo se ve cómo también va creciendo aún más esta problemática de salud mental. Y con lo segundo, bueno, déjame decirte, yo puedo ser psiquiatra, tener experticia y todo, pero yo no puedo ser juez y parte. Yo también necesito mi alineación y mi balanceo con otro profesional de salud mental, por ejemplo, en el caso de la psicología, para yo trabajar mis propias situaciones como ser humano y a la vez esto me permite que si yo te doy una devolución a ti profesional, sea verdaderamente una devolución y no algo que yo pienso o creo desde mi cosmovisión. Excelente, excelente respuesta, profesor. Aquí tenemos más llamadas. Buenas noches. Ya como estamos casi cerrando. Ajá. Y para saber si el doctor está con el doctor, ¿por qué no te votaría? ¿Por Camara o por Trump? No, no contéte esa, doctor. No contéte esa, doctor. Guatemala y Guata peor, eso es lo único que te puedo decir. Bueno, continuando con más llamadas, aquí tenemos al doctor Víctor Figueroa, psiquiatra de Impecable Radio. Buenas noches. Buenas noches. Este es Piel Leos otra vez. Adelante, maestro. Doctor. Sí. Un placer saludarle. A su orden, gracias. Mire, una pregunta. ¿Se puede enloquecer por amor? Ay, qué buen dato. Bueno, fíjate. Eso es un tema emocional, doctor. Sí, fíjate que sí, ante un desamor o una situación muy complicada, luego de una ruptura, hay personas que si son vulnerables a presentar cualquier situación mental, pudieran incluso hasta desconectarse de la realidad. Lo más que vemos son principalmente un duelo, un duelo muy parecido a un trastorno depresivo, ansiedad, que luego de un tiempo determinado se resoluta y punto. Pero si esto sigue más de seis meses y empieza a interferirte con tu día a día, definitivamente hay que empezar a buscar la ayuda en salud mental para superar esta situación. Y sí, hay personas que han perdido la razón ante un evento traumático como un desamor. ¡Wow! Pero bien, doctor. Óyeme, excelente, excelente respuesta y excelente pregunta a mi querido amigo y hermano Jesús Romero, cariñosamente pierde oso. Yo espero que no te esté pasando, no te vayas a volver loco por un amor o un desamor, Jesús Romero, que tenemos que echar para adelante. Doctor, en ese sentido, con el tema de la predisposición, vamos a decirlo así, la predisposición a la salud mental conforme a cualquier tipo de pérdida, pérdida de un ser querido. También pudiera repercutir en este tema de uno sucumbir ante cualquier tipo de salud mental si uno pierde algún ser querido. Sí, claro, totalmente. Claro está. O sea, uno puede caer en depresión full, grave. Así es. Ojo, el ser humano está preparado para ver otros seres queridos. Exacto. Va a depender mucho de cómo fue y la situación de familiaridad con esta persona. Ok. Pero sí, muchas personas luego de una pérdida pueden desarrollar un trastorno mental severo. Ya. No es lo más común, pero sí hay que estar pendiente de que esta persona no migre hacia allá. A mí a veces me llevan a la consulta personas que recientemente tuvieron una pérdida y yo evalúo y la gran mayoría no debo medicarla. La refiero a psicoterapia. O muy brevemente puedo poner algo para mejorar el sueño. Ok. Y luego cito y ahí yo voy viendo la evolución para ver que no me pase de un duelo esperado por la pérdida a un trastorno que ya definitivamente haya que instaurarle un tratamiento para que esta persona tenga y no pierda su calidad de vida. Tengo una pregunta importantísima, pero después de esta llamada. Buenas noches. La esquizofrenia necesariamente tiene que ser heredada o se crea por asunto económico. Bueno, fíjate que. Si fuera por asunto económico, Alexander, mira. Sí, fíjate que la esquizofrenia, que es un trastorno psicótico grave, se habla de que hay un componente genético importante, pero las enfermedades mentales no solamente se pueden ver desde una arista. En esta arista que es la biológica, que es muy importante, también tenemos que sumarle lo que es el factor psicológico y social, porque tú puedes tener la predisposición a generar un trastorno mental, pero quizás tenga un entorno favorable que no sea un desencadenante. Entonces eso es importante que el pueblo lo sepa. Cuando hablamos de salud mental, tenemos que verlo desde un enfoque biológico, psicológico y social, porque el entorno impacta demasiado en cómo nosotros nos manejamos en el día a día y cómo tenemos una aproximación a estas situaciones calamitosas que muchas veces nos encontramos en el medio. Excelente. Mire, yo quiero hacer una pregunta, pero las llamadas no me van a dejar. Buenas noches, más llamadas. Buenas. Rápidamente, Manuel. Sí. ¿Quién es más propenso, doctor, a los problemas mentales? ¿El estudiado o el inculto? Es decir, ¿el bruto o el inteligente? No, no, no el inculto, no el inculto. Vamos a decir, el que ignora. ¿Quién es más propenso a este tema, doctor? Las personas con bajo nivel educativo. ¿Son más propensas? Son más propensas a desarrollar trastornos mentales. Así es. Ay, Dios mío. Son más propensas. Ese mito antes de que no, que... ¿Qué mejor sabe poco? Bueno, el que tú sepas poco te libra de algunos sufrimientos, pero al final sale muy caro el desconocer. Antes se decía, el que estudia mucho se vuelve loco. Sí. No, el que estudia mucho protege su cerebro de cualquier trastorno mental y de cualquier problema de demencia a futuro. Ahora bien, esa persona que usted haya conocido, si es el caso, que por ser un intelectual, luego desarrolló algún problema de salud mental, no necesariamente fue por los estudios, sino parte de un sinnúmero de cosas que llevaron a que se disparara esto. Excelente. La pregunta que quiero hacerle, doctor, ya para cerrar, porque el tiempo en radio es un verdugo, yo voy a tener que hablar con la administración para que los últimos martes me dé una hora y media, porque definitivamente salud mental lo amerita. Usted habló ahorita que van muchas personas a su consulta, en el caso de aquellos que tienen una pérdida irreparable, y usted en muchos casos lo que hace es que le regula mejor el sueño. ¿Tiene el sueño el protagonismo de la salud mental, doctor? Una parte importante, por algo pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo. ¿Cómo? El que no duerme se enferma. Es importante que respetemos el descanso y las horas de sueño. Estamos envueltos en una sociedad donde descansar es un pecado y en realidad descansar es un acto revolucionario. Es importante que descansemos, le dediquemos esa higiene del sueño importantísima, como no cenar pesado, no tomar bebidas alcohólicas, ninguna sustancia psicoactiva previo a dormir. ¿Cómo cuánto antes de dormir? ¿Una hora? Por lo menos cenar tres horas antes de dormir, parar los líquidos, pero hidratarse bien durante el día, dos horas antes de dormir y una hora antes de soltar las pantallas. Y hacer las cosas fuera de la cama para que el cerebro cuando vea su cama solamente piense en dos cosas, relaciones sexuales y descansar, o sea, dormir. Hay que respetar eso. A la salud no le importa nada, que no sea que se le cuide. Excelente. Doctor, mire, estás replicando, pero no podemos... Bueno, la ñapa, que nos vamos. Buenas noches. Entonces, doctor, el televisor en el cuarto es un problema. ¡Ay! Lo dijo. Sí, sí lo es. Tristemente lo es. Hay personas que no le influye, pero a otro gran número sí. Y lo ideal es que usted tenga un buen manejo de cómo va a lidiar con las pantallas para que no le tumbe el sueño. También todos esos bombillitos rojos que tienen las cajitas de la televisión, todo eso hay que cubrirlo para tener un buen descanso. Si usted tiene un family room o en la sala, déle prioridad allí para que guarde la cama para descansar. Doctor, de verdad que inmensamente agradecido. ¿Cómo puede nuestra audiencia encontrar su práctica médica? Dígame dónde lo encuentran, dónde le escriben, cómo van hacia usted y allí pueden nutrirse de todos sus consejos. Estamos ubicados en NeuroHealth, NeuroHealth. Pueden seguir en las redes sociales, arroba NeuroHealth21, pero también pueden seguir en mi cuenta personal, arroba Psiquiatra Figueroa, arroba Psiquiatra Figueroa. Allí siempre estamos montando contenido psicoeducativo para educar a la población. Y me pueden llamar 829-539-8080, 829-539-8080. Excelente. Doctor Víctor Figueroa, psiquiatra de toda la audiencia impecable. Hasta aquí, Salud Mental en Impecable Radio.